Y sabes que, volvió Cristian Vargas, renovado, aleluya, invirtiendo en el reino Si este mundo está al revés, no me lo digas que yo lo sé Este mundo está en error, porque lo tiene a mi señor Este mundo está extraviado, por causa del pecado Este mundo está corrompido, porque lo tiene a Jesucristo No tengo tiempo para buscar, así me contestan mucho No tengo tiempo para buscar, así me contestan mucho Pero ellos no se dan cuenta que sin Cristo son difuntos Pero ellos no se dan cuenta que sin Cristo son difuntos Hay muchos que están diciendo que en el mundo hay felicidad Hay muchos que están diciendo que allá afuera hay felicidad Sabiendo que eso es mentira, porque yo vengo de allá Y yo digo que eso es mentira, porque yo vengo de allá Cristo la tiene y él te la da, eterno felicidad Cristo la tiene y él te la da, eterno felicidad Si hoy la quiere yo te invito, para que acepte a mi Cristo Hay muchos que están diciendo que allá afuera hay felicidad Hay muchos que están diciendo que allá afuera hay felicidad Cristo la tiene y él te la da, eterno felicidad Cristo la tiene y él te la da, eterno felicidad Si hoy la quiere yo te invito, para que acepte a mi Cristo Hay muchos que están buscando a Dios pero no lo encuentran Pero búscale porque él está vivo Suena ahí, para Cristo se va Este mundo está al revés, no me lo digas que yo lo sé Este mundo está en error, porque no tiene a mi Señor Este mundo está extraviado, por causa del pecado Este mundo está corrompido, porque no tiene a Jesucristo No tengo tiempo para buscar, así me contestan muchos Pero ellos no se dan cuenta que sin Cristo son difuntos Pero ellos no se dan cuenta que sin Cristo son difuntos Hay muchos que están diciendo que del mundo hay felicidad Hay muchos que están diciendo que allá afuera hay felicidad Sabiendo que eso es mentira, porque yo vengo Cristo la tiene y él te la da, eterno felicidad Cristo la tiene y él te la da, eterno felicidad De la da, de la da, de la da, eterno felicidad Cristo te la da, eterno felicidad Hay la felicidad Amigos, somos felicitos de cambio y de sal y de sal Aleluya Cristian Valls Renovado Con respecto al círculo de la huerta Amigos, somos felicitos de cambio y de sal Gracias por ver el video.